Porque la noticia la hacemos todos. Antorcha TV. Periodismo crítico. Antorcha TV. Periodismo crítico. Muy buenos días, es un gusto que me acompaño hoy viernes 12 de julio. En una emisión más de Antorcha TV. El movimiento antorchista en conferencia de prensa denunció la represión por parte del gobierno del Estado hacia la organización. Veamos los detalles. Amenazas de muerte, atentados contra la vida de antorchistas, agresivas campañas mediáticas y bloqueo administrativo por parte del gobierno de Rubiel Avila Villegas denunció en conferencia de prensa Homero Aguirre Enríquez, secretario de Prensa y Propaganda del movimiento antorchista. El líder social mencionó que en las últimas semanas el gobierno del Estado de México que encabeza a Rubiel Avila ha incrementado la represión en todos los sentidos hacia el movimiento antorchista en la entidad, así como a los municipios de Iztapaluca y Chimalhuacán gobernados por distinguidos antorchistas. También crecieron las amenazas y los intentos de muerte en contra de dirigentes e integrantes de la organización de Tayo. En lo que va de la administración del actual gobernador, doctor en derecho, Rubiel Avila, han sido asesinados cinco transportistas militantes de la organización en diversos hechos. Algunos han sido estrangulados con correas de las que usan los automóviles, bandas, como una especie de firma siniestra para decir por aquí viene. Nosotros decimos que ahí está involucrado el pulpo camionero, la mafia de Axel y que el gobierno del Estado no ha hecho absolutamente nada para detener esto. Son cinco asesinatos. Se asesinó al abogado de nosotros en el terreno del transporte, después de una reunión con el secretario de transporte, con el secretario de gobierno, Efraín Rojas, el licenciado Pedro Sánchez Camacho, hoy oxiso, hizo algunos señalamientos críticos. Le dijo que él tenía evidencias de la connivencia, de la complicidad entre el gobierno estatal con el pulpo camionero. Y en esa reunión en donde estábamos cuatro personas, a la siguiente reunión ya no estuvo una persona. Esa persona fue nuestro abogado porque fue asesinado al día siguiente de esa reunión. Además explicó que a pesar de que han sido interpuestas las denuncias ante las instancias correspondientes, a la fecha no hay seguimiento ni mucho menos castigo a los responsables de los ataques violentos. Más bien los casos han sido olvidados y encarpetados. Junto al diputado federal por el Estado de México, Jesús Tolentino Román Bojorquez, y la dirigente antorchista en el Distrito Federal, Gloria Brito Nájera, el también integrante del Comité Ejecutivo del Antorchismo, expuso que hay una total persecución de parte del gobierno del Estado de México hacia esta organización social. mencionó que tres son los mecanismos de represión orquestados desde alguna oficina del gobierno del Estado de México. El bloqueo de todas las obras y programas que gestiona la organización a favor de sus agremiados. El incremento de ataques desde varios medios de comunicación y el aumento de las amenazas y ataques violentos hacia militantes antorchistas. El más reciente fue el atentado a balazos al domicilio de Guillermo Orozco, publicista que colabora con el antorchismo mexiquense. De la misma forma, dio a conocer que iniciará una campaña de denuncia a nivel nacional en la que el movimiento antorchista en las 32 entidades del país hará pública la represión en todas sus formas de parte de la autoridad mexiquense. Asimismo anunció que el próximo 16 de julio unos 40 mil antorchistas realizarán una protesta pública en la ciudad de Toluca. Será una concentración masiva, no será una marcha. Para no entorpecer, la vía pública concluyó. A dicha conferencia, asistió el diputado federal Jesús Tolentino Román Bujorquez, quien aseguró que en el Estado de México se viola flagrantemente la Carta Magna. Veamos la información. En el Estado de México se viola flagrantemente la Carta Magna y se persigue el movimiento antorchista, afirmó Jesús Tolentino Román, dirigente de dicha organización social a nivel estatal, después de dar a conocer una serie de agresiones y hechos violentos que han derivado en la muerte de seis militantes antorchistas del ramo del transporte y diversos intentos de asesinato como el del publicista Guillermo Orozco, ocurrido el pasado 5 de julio. Se está violando nuestro derecho de petición, nuestro derecho de libertad de expresión, nuestro derecho a existir como organización, se nos persigue y se busca aniquilarnos, borrarnos del mapa. Los asesinatos, los heridos, más de ocho eventos violentos en un año. El también diputado federal agregó que estos ataques se dan ante la petición de que el gobierno estatal y su titular, el UBIO Lávila Villegas, cumplan con los compromisos de obras y servicios aceptados y firmados públicamente ante miles de personas. De manera permanente se nos está agrediendo y cada vez bloqueando más en nuestras demandas, incluidos los ayuntamientos antorchistas con el deliberado propósito de que al estancularlos económicamente, por lo tanto, no le cumplan a la ciudadanía. Jesús Tolentino Román hizo un llamado al gobierno mexiquense a detener los ataques y dijo que junto con otros legisladores denunciarán los hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tolentino Román adelantó que sigue en pie la manifestación cultural en diversas plazas de la ciudad de Toluca con 40.000 mexiquenses para el próximo 16 de julio sin realizar ninguna marcha. Por su parte, la presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, se refirió al bloque económico en el que se tiene al municipio que gobierna. La presidenta municipal de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández, responsabilizó al gobierno del Estado de México por las afectaciones que se tienen y pudieran presentarse derivadas del bloqueo económico que mantiene desde hace ya varios meses en contra de este municipio mexiquense. En varias carreteras, como es la calle Jaral, que es una calle donde está la clínica, la única clínica que tiene Ixtapaluca del ICEMIN, es decir, donde se atienden todos los maestros, los trabajadores del municipio, del gobierno del Estado y profesores estatales, y la obra la dejó inconclusa al grado que ahorita es intransitable. La alcaldesa dijo que hay obras que se iniciaron, pero no se han concluido por falta de recursos. Agregó que el riesgo de inundaciones está latente debido a que no se han liberado 50 millones de pesos para obras de drenaje, con lo que se pone en riesgo a miles de ciudadanos. Lamentablemente el gobierno del Estado, dentro de los 450 millones que hago referencia, están 50 millones para drenajes, para prevenir inundaciones, pues no los libera, y si al rato hay inundaciones, son los primeros de que ayudaremos, revisaremos. Las cosas se pueden evitar si se invierten ahorita los recursos. Marisela Serrano anunció que, junto con diversas organizaciones y expresiones de distintos partidos políticos, se unirán a la manifestación anunciada por el movimiento antorchista para el próximo 16 de julio a la ciudad de Toluca. Durante una rueda de prensa, la organización de antorcha campesina en el estado de San Luis Potosí informó que se unirá a la campaña de denuncia a nivel nacional por los lamentables hechos de represión política del gobierno del Estado de México que encabeza Euribel Ávila Villegas, ya que se ha incrementado la represión hacia el movimiento antorchista en la entidad, así como los municipios de Ixtapaluca y Chimanahuacán. Euribel de García Córdoba, vocero del movimiento antorchista, informó que a dos años de gobierno de la administración de Ávila Villegas ha existido una cerrazón para el diálogo y se niega a cumplir con las promesas que hizo en campaña a miles de familias de varios municipios y expuso los mecanismos de represión que se han realizado en contra de la organización. Finalmente dio a conocer que el próximo 16 de julio, 4.000 antorchistas realizarán una concentración masiva en la ciudad de Toluca, donde San Luis Potosí participará exigiendo soluciones a la represión y agresión en contra de la organización antorchista. La represión en contra de los antorchistas en el Estado de México, que cese el bloqueo administrativo en contra de todos los antorchistas del Estado de México y también el bloqueo administrativo emprendido en contra de los dos ayuntamientos de ese Estado, que encabezan dos distinguidos antorchistas, que son los municipios de Chimalhuacán y el municipio de Ixtapanuca. Además, queremos decir que el movimiento antorchista habrá de realizar una marcha, perdón, una concentración masiva el día 16 de julio en la ciudad de Toluca. Y corrijo porque no es una marcha, es una concentración masiva, puesto que en el Estado de México prácticamente hasta el derecho a manifestarse está siendo criminalizado. Y ahora, para evitar que al rato se emprenda más represión en contra de nuestros compañeros, vamos a evitar marchar por las calles de Toluca, pero nos vamos a concentrar en un número de 40 mil y queremos dejar claro que lo que aquí suceda, que cualquier agresión, cualquier agresión en contra de nuestros compañeros, será una vez más un acto completamente represivo de parte del gobierno desde el gobierno de Nubiel Ávila Villegas. En este material que nos preparó nuestro compañero Jorge Rojas, le presentamos el trato que han recibido las demandas de los antorchistas de Mexicana y Baja California y el sentir de los afectados. Independientemente de los ganadores y perdedores, de los años perdidos o ganados en el poder por parte de los partidos políticos, de la tan traída y llevada alternancia, el pueblo de Baja California vive una inmovilidad histórica en materia de justicia social, la cual los ha mantenido sumidos en la miseria. El pasado 1 de julio del 2013, una semana antes de las elecciones, el pueblo humilde de México y organizado en el movimiento antorchista inició un plantón permanente a las afueras del Palacio Municipal de la ciudad capital. La razón fue que el presidente Francisco Pérez Tejada no les había escuchado en sus reclamos más sentidos desde el inicio de su gestión. Cuatro días de plantón bastaron para lanzarles ataques mediáticos desde la Secretaría del Ayuntamiento, tacharlos de necio sin la más mínima capacidad de razonamiento ante las supuestas atenciones del Edil. El 4 de julio, un día después de que sufrieron agresiones por parte de los policías que resguardan en el Palacio Municipal, los antorchistas levantaron su campamento para que las elecciones se dieran en un clima que no perjudicase la sacrosanta democracia que tanto bien, dicen sus defensores, ha hecho por el pueblo. Ahora que las elecciones han concluido, los antorchistas se preparan para una reunión convocada el próximo 12 de julio por el presidente del municipio. Francisco Pérez Tejada mandó al secretario del ayuntamiento a decir que de atender algunas demandas del antorchismo estaría rompiendo la ley. Pero desde las colonias marginadas, los que siempre son callados por los medios de comunicación hacen llegar el siguiente mensaje. ¿Nombre, por favor? Paula Bastián Pérez. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en la colonia Sochicali? Como 14 años. ¿En estos 14 años ha tenido usted pavimentación en las calles que habita? No, apenas ahora. ¿Desde cuándo? Un mes, un mes, un mes. 14 años sin pavimentación. El gobierno de Mexicali, el gobierno municipal de Mexicali les está pidiendo pues una cuota por la pavimentación que están haciendo en sus calles. ¿De cuánto es la cuota? De 17 mil pesos por familia. ¿Cuántos integrantes son en su familia? Somos cuatro. Ay, ya está bien. No corras. ¿Qué tipo de trabajo y más o menos cuánto a la semana nos está ganando? Mi esposo porque trabaja. Pasó a vender ahora. Ay, me flojo más. ¿Usted te puede tardar? Hombre, por favor. Martina Carrero. Martina Carrera. ¿Cuánto tiempo usted lleva habitando en Sochicali, en la colonia de Sochicali? 13 años. Ustedes tienen una queja por esta pavimentación. ¿Nos podría usted explicar en qué consiste esa queja? Pues en que es mucho, es excesivo el costo que nos están dando y pues no es de calidad. O sea, no nos gusta tampoco la calidad de material que están poniendo. No cambia. Y el costo pues es demasiado. Eso sí, para nosotros que trabajamos y tenemos un salario mínimo, no alcanzamos para pagar todo lo que nos están pidiendo. ¿Usted qué le diría al presidente municipal de tener un gente? Pues oiga, que se pongan de nuestros zapatos ahora sí. que se pongan de nuestros zapatos y viva con el salario que ganamos nosotros los trabajadores, que él viva. En esta colonia conocida como Rancho Roa, ubicada en el kilómetro once y medio rumbo a San Felipe, las familias llevan habitando más de 30 años sin el apoyo de las autoridades. ¿Su nombre, por favor? Alma Rosa Cosí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en esta zona? 39 años. ¿En estos 39 años usted ha sentido que han sido apoyados por parte de las autoridades tanto municipales como estatales? No, por nadie. Por nadie. ¿Qué tipo de carencias hay en la colonia? Uy, demasiado. No hay luz. Mercuriales, no hay luz. La basura, pues por el lado nosotros dimos no la recogen. ¿Ustedes han hecho saber a las autoridades de sus carencias en esos 39 años? Pues cuando hay selecciones vienen y nos piden que si qué necesidades tenemos y pues le decimos, pero no nos hacen caso. Este, hace rato nos platicaba usted acerca de que en su zona de su lado el municipio no está mandando a recoger la basura. ¿Desde cuándo? Pues por el lado donde nosotros vivimos nunca la han recogido y nomás por el otro lado. Nosotros cruzamos los botes y nos los tiran al canal. Entonces, pues están viendo cómo está el agua y no la tiran a la basura. O sea que el municipio contribuye a la sociedad del... Pues claro, así es. ¿Qué es lo que le piden a Pérez Tejada? Descuenten la alimentación y el apoyo social. Así el Baja California de los pobres, de quienes esperan ayuda de los gobernantes y no son atendidos. Y cuando reclaman esa atención cuando exigen que sus necesidades sean cubiertas son atacados mediáticamente. Informó desde Baja California para Antorcha TV Jorge Rojas. Y ahora vamos con nuestro compañero Eduardo Gómez que tiene la información más relevante del país. El país en corto. Rolando Artero Mendoza ganador de las elecciones pasadas recibió la constancia de mayoría que lo acredita como presidente municipal de Santa Inés Aguatépan para el periodo 2014-2018. El gobierno de Nuevo Chimalhuacán a través de la Dirección de Salud Municipal promueve medidas para que la población evite embarazos no deseados. Más de 40 organizaciones sociales del municipio de Estapaluca anunciaron que acudirán a la manifestación el próximo martes 16 de julio que convocó el antorchismo mexiquense para exigir al gobernador del Estado de México el UBIEN Ávila Villegas cumpla con sus compromisos de campaña y deje de retener los recursos para el Ayuntamiento de Estapaluca. Hasta aquí con la información yo soy Eduardo Gómez y espero que tengan un buen fin de semana. ¿Aburrido en estas vacaciones? No te preocupes este verano Chimalhuacán tiene un lugar reservado para ti y toda tu familia niños, jóvenes adultos o abuelitos no importa el edad que tengas este verano ven a disfrutar de las diversas actividades que tenemos para ti fútbol danza teatro guitarra basquetbol alebrijes grabada literatura computación dibujo y hasta rapel si lo tuyo es la cultura el arte y el deporte no lo pienses más e inscríbete en Chimalhuacán todos tienen apartado su lugar ven a divertirte con toda tu familia el verano divertido recorridos gratuitos por los lugares más hermosos de este municipio como el Tecpan de Chimalhuacán la Plaza Tlacaelel y el Deportivo Chimalhuache este verano la diversión está en Chimalhuacán con el verano divertido y sus cursos interactivos el líder nacional del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán exhortó a los alumnos graduados en Tecomatrán a utilizar el conocimiento para abatir la pobreza vamos con más detalles con nuestro compañero Adrián Sarazar el líder nacional del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán exhortó a los alumnos que se graduaron este jueves en Tecomatrán a utilizar el conocimiento para desentrañar las causas que generan pobreza pero sobre todo para abatirla explicó a los presidentes que la riqueza de nuestro país la concentra una minoría de la población la cual no está dispuesta a repartirla equitativamente los alumnos graduados de la secundaria técnica número 16 la primaria Miguel Hidalgo el jardín de niños general Gavino Lozano Sánchez y la ludoteca El Ucom nombraron a su generación comandante Hugo Rafael Chávez Frías por su parte la madrina de generación Ercilia Córdoba Morán se dijo confiada en que estos alumnos darán frutos a la sociedad estampas de Chiapas y Sonora la poesía coral Estás enamorado y canciones en rondella como Golondrina Yucateca y Varita de Nardo conformaron el bufet cultural presentado por los alumnos de estas instituciones mientras que la orquesta sinfónica de Chimalhuacán amenizó el evento informó para Antorcha TV Adrián Salazar Este miércoles el edil de Huimanguillo se comprometió a realizar y entregar los proyectos de obras que solicitó el movimiento antorchista para seguir con sus gestiones a nivel federal Debido a la falta de disposición del presidente municipal de Huimanguillo Tabasco Francisco Sánchez Ramos en atender las demandas planteadas por habitantes adheridos al movimiento antorchista esta semana un contingente realizó una marcha por las calles principales de la cabecera municipal con estas acciones lograron que el edil se comprometiera a recibir a los representantes de los manifestantes al día siguiente y fue así que el miércoles a las 3 de la tarde se llevó a cabo una reunión con el edil y los representantes antorchistas el alcalde Francisco Sánchez se comprometió ante la presencia de los diferentes directores del ayuntamiento incluido el de las obras públicas a realizar y entregar a los antorchistas los proyectos de obras que se le han solicitado para continuar las gestiones ante el Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y poder de ese modo gestionar y conseguir recursos frescos para realizar dichas obras la misma disposición manifestó que en relación a las demás peticiones que se habrían de realizar con los recursos propios del ayuntamiento pero sin poner aún fecha clara para su concreción debido a que los programas que están por ser entregados ya están asignados a determinados destinatarios pero que en la siguiente tanda incluirían a los peticionarios antorchistas entre los beneficiarios por su parte el dirigente estatal del movimiento antorchista Daniel Osorio García manifestó su beneplácito por ese compromiso e hizo votos porque su realización pueda concretarse pronto ambas partes coincidieron que es necesario mantener la comunicación constante y se acordaron reuniones de trabajo con los directores comenzando por el de las obras públicas para revisar los proyectos que solicitan los antorchistas de Huimanguillo y quedó agendada para el día de ayer a las 13 horas en las instalaciones del ayuntamiento y estos fueron los resultados hay tres proyectos que ya tienen que nos van a entregar el día de mañana uno es el encauce del dren emisor de la villa estación Chontalpa es un dren a cielo abierto que se va a a a a a a el otro el otro es la construcción del sistema de agua potable para elegido nuevo Chontalpa que está también en la villa Chontalpa y el tercero es la pavimentación de camino con mezcla asfáltica y obra de drenaje menor para elegir elegido tierra nueva tercera sección estos son los tres proyectos que ya tienen prácticamente elaborados y tienen avance en el en el en el proyecto de la construcción del sistema de agua potable para la ranchería para el don segunda sección de las de las obras que nosotros le estamos solicitando que elaboren los proyectos son estos cuatro nosotros suspendemos ahorita las movilizaciones vamos a avanzar en estas reuniones de trabajo las movilizaciones eran solamente por la falta de atención y de soluciones pero en caso de que la atención no se convierta en soluciones soluciones concretas pues nos podremos poder volver a movilizar el candidato a la presidencia municipal de Cautinchan Armando Bavines Castañeda solicitó el apoyo y respaldo del movimiento antorchista para esclarecer el fraude de las pasadas contiendas electorales vamos con nuestro compañero David Hernández que tiene la información completa el candidato a la alcaldía de Cautinchan por la coalición 5 de mayo Armando Bavines Castañeda solicitó el apoyo y respaldo del movimiento antorchista en su demanda de que el Instituto Electoral del Estado anule el proceso para presidente en el municipio y convoque elecciones extraordinarias como era inicialmente la postura de las autoridades en conferencia en conferencia de prensa explicó que durante la jornada del 7 de julio el Partido del Trabajo y el actual Edil de Cautinchan cometieron fraude el municipio el municipio ya tenía el plan A y el plan B en el plan A nosotros le sanamos las urnas y el plan B ya los paquetes electorales ya estaban preparados en el mismo proceso después de empezar a entregar las urnas estaban gente que trabaja en el asentamiento son el ex síndico municipal el regidor de gobernación el regidor de comercio y gente que es afín al partido el lunes pasado el presidente del instituto electoral del estado Armando Guerrero Ramírez había citado casos de quema de urnas en Cautinchan y otros delitos electorales por lo que el instituto analizaba la posibilidad de que se realizaran elecciones extraordinarias sin embargo ayer por la tarde inexplicablemente otorgó el triunfo al partido del trabajo además durante una manifestación en la ciudad de Puebla en demanda de la reposición del proceso electoral cuatro ciudadanos simpatizantes del candidato Babines Castañeda fueron detenidos este hecho fue la gota que derramó el vaso para que pidieran el apoyo del movimiento antorchista nos obligan a que decidamos el apoyo de Antorcha porque ya nosotros no podemos estamos en este momento pidiendo que Antorcha como organización sea la que nos represente en las negociaciones en todo lo que se tenga que hacer para lograr que se invaliden estas elecciones y que se llegue a una nueva votación la organización social por su parte dijo que apoyaría a los habitantes para pedir que se lleven a cabo elecciones extraordinarias en el marco de la ley informó para Antorcha TV David Hernández 126 alumnos regresaron de la escuela normal Aquiles Córdoba Morán en Marabatío Michoacán por una educación crítica científica y popular fue el lema que llevó la generación 2009-2013 de la escuela normal Aquiles Córdoba Morán en Marabatío Michoacán ante el evento de graduación asistió el ingeniero Serafín Gallardo Esteves miembro distinguido del comité estatal del movimiento antorchista quien fue padrino de generación el ingeniero David Ilagora Albarrán secretario del honorable ayuntamiento en representación del presidente municipal licenciado Adán Velázquez Luz director del colegio de bachilleros de Tupátaro profesor Esteban Gómez Arteaga subdirector de la escuela secundaria 18 de marzo en Marabatío así como algunas autoridades locales de los 126 alumnos que egresaron de la escuela normal 45 fueron de la licenciatura en educación preescolar 46 de la licenciatura en educación primaria 15 de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en español y 21 en la licenciatura de educación secundaria con especialidad en matemáticas con un colorido evento cultural amenizado por los grupos culturales de la institución bailes regionales poesía coro rondalla lograron dibujar sonrisas en el público asistente quien se mostró satisfecho y agradecieron dando fuertes aplausos en cada uno de los números por su parte la licenciada de Yanira Córdoba Díaz directora de la escuela normal en su discurso mencionó educar es depositar en cada hombre toda obra humana que le ha antecedido es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente es ponerlos a nivel de su tiempo así también el ingeniero Serafín Gallardo mencionó sepan ustedes que llevan una responsabilidad muy grande educar al pueblo de México fomentar valores en cada uno de sus alumnos agradeció además la confianza por parte de los padres de familia al permitir que se eduquen sus hijos muchas felicidades también a los padres de familia porque este logro también es suyo hoy se ven reflejados varios años de lucha y de esfuerzo para que sus hijos terminaran una carrera profesional mencionó reportó para Antorcha TV Alejandro Feria en San Luis Potosí choferes de la comunidad de Escalerillas piden intervención de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para evitar que invadan su ruta camioneta pirata con placas del Servicio Público Federal invadió ruta de taxistas de Escalerillas comunidad perteneciente a la capital de San Luis Potosí bajo el argumento de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal les autorizó el servicio de transporte colectivo en la zona Adán Aguilar Bravo chofer de la ruta de Escalerillas comenta que ya se habían tenido dificultades con esta persona ya que anteriormente había circulado en un auto rotulado ofreciendo el servicio de transporte público lo que pasa que esta persona es una persona constructiva en el grupo de aquí de Escalerillas lo que a fuerzas quiere quiere tener ya sea de la forma de cualquier forma quiere ser taxista ya sea había puesto un taxi con circulación número 39 después se se metió a comprar unas camionetas de turismo el cual las metieron aquí en nuestra ruta y aparentemente estaba avalado por la Secretaría de Comunicaciones del Estado y un señor que se llama Javier Cruz en la federal pero tuvimos que tomar nosotros decisión de pararlo y fue como se acercó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al día siguiente fuimos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal lo cual dijeron que esa camioneta no debería de andar aquí dando servicios los choferes inconformes piden la intervención de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que este tipo de situaciones ya no perjudique su labor y se castigue a quienes invadan su ruta pues esto es en perjuicio de los ruleteros de Escalerillas y consideran injusta esta acción ya que existen choferes que tienen más de 17 años dedicándose a ofrecer el servicio de transporte poco más poco más de 100 integrantes de la organización Antorcha Campesina se apostó frente a las oficinas del Palacio de Gobierno del Estado de Baja California Sur para realizar un mitin político ante la falta de seriedad y solución a las peticiones que han presentado al subsecretario general de gobierno Isidro Ibarra Morales a la llegada de los inconformes de forma sorpresiva y poco inusual a la entrada del Palacio de Gobierno llegó un grupo de policías que por lo visto pretendían negar el acceso a los manifestantes Como fruto de una larga lucha social encabezada por el movimiento antorchista más de 350 familias se verán beneficiadas con la introducción de la red de drenaje en la colonia Gran Tenochtitlan al sur de la capital del estado Por una educación democrática crítica científica y popular fue el nombre de la generación 2010-2013 que egresó de las escuelas antorchistas de la ciudad de Jalapa Veracruz siendo padrino de generación el dirigente estatal del movimiento antorchista Samuel Aguirre Ochoa quien invitó a los egresados a continuar con su estudio Los antorchistas del estado de Nayarit desde hace poco más de 20 días se encuentran instalados en un plantón frente al palacio estatal Por suerte los nayaritas humildes no se encuentran solos en su lucha Esto se puede apreciar claramente después de una rueda de prensa que se dio en el plantón de antorcho en el estado A esta acudieron dirigentes de dicha organización como Luis Enrique López Carrión el licenciado Eduardo Campos Flores y el dirigente estatal Héctor Hugo Villegas Severiano El movimiento antorchista denunció que la noche de este miércoles un grupo de choque vinculado a la coalición Puebla Unida mantuvo sitiado el Instituto Electoral de Tepeje de Rodríguez para impedir que se le entregara la constancia de mayoría a la presidenta electa Rocío Canales González Al inicio de los hechos violentos consejeros electorales denunciaron que recibieron amenazas de muerte en sus domicilios para que no se presentaran a trabajar y entregaran la constancia de mayoría que ratifica el triunfo electoral de la antorchista Rocío Canales Esto fue todo por hoy Yo soy Etna Hernández y no se pierda la próxima semana Antorcha TV Le deseo que tenga buen fin de semana Antorcha TV Periodismo Crítico